¡Gracias! ¡Gracias por venir a este estadio de Junta Rocha! ¡Gracias! ¿Y dónde se van a los padrinos? Carmen Rañón y Damián y Lucina Gaspar Pérez. ¡Gracias, gracias padrino! ¡Gracias! 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 Ahora, Dios y Espíritu Santo les van a dar la bendición especial del día de su muerte. Padre Santo, Autor del Universo Que has creado al hombre y a la mujer a tu imagen Y has bendecido la unión matrimonial Te rogamos por esta esposa Dina Que hoy se une a su esposo, Deison, en alianza de bodas Descienda Señor sobre ella y sobre el compañero de su vida Tu abundante bendición Para que en el gozo de su mutua entrega Se vean rodeados de hijos, riqueza de mi iglesia Que en la alegría te alabe el Señor Y en la tristeza te busque En el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda Y en la necesidad sientan cercano tu consuelo Que participen en la oración de tu iglesia Y den testimonio de ti entre los hombres Y después de una feliz ancianidad Lleguen al reino de los cielos Con estos amigos, padrinos Don Carmelo y Doña Lucinda Y todos los presentes que hoy les acompañan Por Jesucristo nuestro Señor En el día de tu boda, Dios te bendiga En el día de tu boda, Dios te bendiga La paz del Señor esté con ustedes Pueden darse fraternalmente la paz Primero ustedes y luego los padres Abrazos que nos da alegría Bien nos da alegría Muy bien Dichoso nosotros los invitados a la cena del Señor Todos Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanar De eso Mirina Se han preparado para este momento Hoy Después de muchos años Vas a recibir a Jesús en tus labios Es el Hijo de Dios Por tanto cuando entre en tu boca Cierra tus ojos Y rézale todo lo que puedes Rézale para que te ayude a amar bien a tu esposa Rézale para que te ayude a amar bien a tu esposo Y los padrinos hoy día también van a comordar Cuando entre Jesús en tus labios Rézale Piden a Dios por estos hijos tuyos Que hoy se están casando Todos los demás cantamos Amo en Jesús Rézale para que te ayude a amar bien a tu esposa Rézale para que te ayude a amar bien a tu esposa Rézale para que te ayude a amar bien a tu esposa Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de participar en tu mesa, Señor, te pedimos por Jason Ramos y Dina Faulca, que hoy se han unido en santo matrimonio, para que te sean siempre fieles y sean testigos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Santa Espíritu. Yapa atipa, Dios para bendición. Mano derecha. Yaya pa. Yaya pa. Yoripa. Espíritu. Santopa. Tinti. Hinata. Nyan kunanja. Ni satukurokonyo. Kaukaya nyakote koichi. Apodiosma. Graciasta kochi. Te akoichi. Un ratito. Para que ustedes estén bien. Ahora, date la vuelta. De izondina. De izondina. No, así nomás. Gira, gira. Gira, gira. Gira. Los que están en la santa misa son los que realmente les quieren y han venido a rezar por ustedes. Les han venido a dar la medicina espiritual para su matrimonio. Ellos son los que realmente les valoran. Por eso ustedes quédense contentos, quédense felices por estos amigos, hermanos, papá, mamá que están aquí reunidos. Más aún me atrevo a decir, solamente ellos merecen que hoy día les dé su almuerzo. ¿Ya? Los demás aquí han venido a tomar nomás, los que están afuera. A borracharse. ¿A qué han venido? ¿Ya? A compartir la alegría del matrimonio. Y el matrimonio está aquí, en la santa misa. ¿Ya? Un aplauso fuerte a ver para Nelson Divina. Que ya está ahí. Yo les pediría ahora a ver a los servicios. Cuando ellos acaban de firmar, le entregan su trocito. ¿Ya? Ahora, los demás vayan preparando su alos todo afuera ya para recibir a los esposos con alegría. ¿Ya? Mira, mira. ¿Dónde dice esposa? ¿Sí acá Отца. ¿Tienes aquí? ¿No? ¿Tienes aquí? ¿No uno tiene, representan? ¿Lo hasqué? Ajajé que Dios. ¿Cómo te cuesta el antiguón es? A ver, un ratito Ahí la fotito, por favor Despacio, despacio Despacio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Camilo Ñave Damián y comadrina Lucinda Gaspar Sperja. Bien, hermanos convoblanos de diferentes centros poblados, reciban pues el saludo cordial a nombre de la Municipalidad Centro Poblado San Miguel de Pocajocha, Acoria, Huancavelica. Bien, en estos momentos doy como Teniente Alcalde de la Municipalidad la apertura del matrimonio civil del joven Dyson y la señorita Dena. Y a continuación la señorita Registradora va a pasar la lectura de los expedientes presentados por los contraentes. Bueno, en esta oportunidad, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes a nombre de la Municipalidad Centro Poblado San Miguel de Pocajocha. Tengan la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y una muy especial de los novios. Dyson y Dina, con quienes nos hemos reunido hoy aquí para la celebración de un acto jurídico muy serio como es el matrimonio civil. Manifestando su deseo de contraer el matrimonio y habiendo cumplido con los requisitos de ley, motivo por el cual procede a efectuar la ceremonia en presencia de los testigos elegidos por ustedes. El Código Civil del Perú establece que antes de efectuar la ceremonia se haga de conocimiento a los contraentes los deberes y derechos que nacen del matrimonio y la patria potestad contenido en los artículos siguientes. Título 2. Relaciones personales entre los cónyuges. Capítulo único. Deberes y derechos que nacen del matrimonio. Artículo 287. Obligaciones comunes frente a los hijos. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho de matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Artículo 288. Deberes recíprocos de los cónyuges. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede sostener este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Artículo 290. Igualdad en el gobierno del hogar. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos competen igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Artículo 3. Patria potestad. Capítulo único. Ejercicio, contenido y terminación de la patria potestad. Artículo 418. Por la patria potestad de los padres, tiene el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Artículo 419. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos representación legal del hijo. Artículo 519. En caso de desentendimiento, resuelve el juez de niño y adolescente, conforme al proceso sumarísimo. Artículo 519. Vamos a dar lectura a lo que es el acta de celebración de matrimonio civil. Artículo 519. En la municipalidad del Centro Poblado, San Miguel de Pucajocha, distrito de Acoria, provincia y región montabelica. Artículo 519. A las 12.09 horas del día 27 de julio del año 2024, Artículo 519. En la municipalidad del Centro Poblado, San Miguel de Pucajocha, distrito de Acoria. Artículo 619. Hijo de Don Isaac Ramos Gómez, de nacionalidad peruana, natural de Centro Poblado, San Miguel de Pucajocha, Acoria. Artículo 619. Y de Doña Isabel Ataocuzzi Huamán, de nacionalidad peruana, natural de Centro Poblado, San Miguel de Pucajocha, Acoria. Artículo 619. Hijo de Doña Lina Pauca, identificada con DNI número 70944212, de Estado Civil Soltera, de nacionalidad peruana, de 22 años de edad, de ocupación su casa, domiciliada en Centro Poblado, San Miguel de Pucajocha. Hija de Don Félix Pauca, de nacionalidad peruana, natural de Centro Poblado, Laimina, Acoria. Hija de Doña Leonardo Contreras Huamán, de nacionalidad peruana, natural de Centro Poblado, Laimina, Acoria. Acompañados de los testigos, Don Carmelo Ño y Damián, identificado con DNI número 23256118, de 54 años de edad, de Estado Civil Casado, de Estado Civil Casado, de ocupación su casa, domiciliada en Centro Poblado, Laimina, Acoria. Hija de Don Félix Poblado, Laimina, Acoria. Llevarse el efecto matrimonio civil que pretende contraer y para el cual han sido declarados expeditos por no tener impedimentos según expediente número 002-2024, que queda llevado en esta oficina. Afirmativamente en nombre de la ley se les declara unidos en matrimonio. Bien, como acto seguido, los contraentes, los padrinos y la madrina. Llevarse el efecto matrimonio civil que pretende contraer y los contraindimistas de la Iglesia. y las malas hasta que la muerte nos separe Contreras, aceptas casarse con el señor y acompañarlo en salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas hasta que la muerte nos separe Visto su consentimiento en la virtud de las facultades que legalmente me han sido otorgados los particularos desde este momento marido y mujer dámsele la mano, casados Un fuerte aplauso Muerde, muerde, rey son Muerde, 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 rey son Por supuesto, el estaría bonito y maravilloso Para de esa actividad Da el marimorio, chicos Agradecemos también a todos los familiares Con su rey de vecino, vecina, gracias Gracias por venir a este estadio de Junta Rocha, gracias Y donde se van a los padrinos, Carmen Añau y Damián y Lucina Gaspar Pérez Gracias, gracias padrino, gracias A ver, es un poco de los padrinos Pues, en seguida pues, muchas gracias, también se le agradece En seguida pasamos a decir, muchas gracias, señor periodista Y muchas gracias familiares Bueno, estamos recepcionando las felicitaciones de Deyson y Dina Quiero agradecer a todos los familiares invitados que están presentes hoy Acompañando, por supuesto, a este lindo matrimonio de Deyson y Dina Así que bonito, también quiero agradecer donde se van a los padrinos Quiero agradecer para Carmelo Añau y Damián y Lucina Gaspar Pérez Bueno, así, invito a algún presente que ya comparta con las copitas Para ya poder realizar los brindis Arriba, abajo, al centro y adentro Cruzado, cruzado A Carmelo, Añau y Damián y Lucina Gaspar Pérez Salud, salud chicos, salud Ya, ahora sí, sirven, tomen, tomen, tomen A ver, a ver, toma, toma Salud, salud Salud Deyson y Dina, salud, salud Felicidades Deyson, Dina Con los familiares, con los padres de familia Próximamente ya se viene el baile El Danumio Azul A ver, invito a las dos orquestas De parte que, a ver, chicos, pasen su tarjetita para pagar Para poder pasar los saludos correspondientes Ahí están los padrinos, ahí están los padrinos Palmas a todos los familiares Acompañemos, acompañemos Ahí está, se encuentra Deyson y Dina Hoy 27 de julio Forjando un día Inolvidable Forjando su amor Con la bendición del Señor Esas palmas, esas palmas Esas palmas También quiero agradecer Por Cristo, por Glorica Conquistadores del Perú Ahí está Intercambio de parejas Y parte de los barrinos Ahí están Carmelo Ñavi Y Musila Gracias por ser partícipes De este lindo matrimonio Muchísimas gracias A ver, invito también a los padres Donde se encuentran los padres y los novios Donde se encuentran Isaac Ramos Isabela Taucusi También invito a Félix Pongar A Leonardo Contreras Donde se encuentran los padres Acompañar, acompañar por supuesto A los novios Feliz matrimonio Jason y Nina Matrimonio 2024 Ahí están los familiares Encuentra arriba la familia Taucusi La familia Ramos Y donde se encuentra la familia Pongar Donde se encuentra la familia Pongar Contreras Están presentes, sí o no Invito A todos los familiares de los novios Que acompañen en este baile De la nubia azul A ver, a ver Sin pelear Sin pelear Conquista folclórica Conquistadores del Perú Esas palmas, esas palmas Con ganas Con ganas Con ganas A ver, invito a los familiares Donde se encuentra la familia Pongar Contreras Donde se encuentra la familia Ramos A Taucusi A ver, invito a los familiares A ver, invito a los familiares A ver, invito a los familiares También donde se encuentran los familiares De parte de los padrinos Donde se encuentra la familia Ñau y Gaspar Arriba Arriba Y esas palmas En el centro Bienvito también a los familiares De parte de los padrinos Que acompañen Que se baile De la nubia azul A los novios Desaparmas, esas palmas Familiares Amistades, amigos Porquesta folclórica Conquistadores del Perú Ñau y hermanos También estamos acompañados Con la familia Mocigial Original Sentimiento Perú Y así vienen los chicos San Palmas San Palmas, esas palmas También estamos acompañados Equipo de producciones De Aulibio Espinosa Presente, pospuesto En este matrimonio 2024 De Nelson Irina Esa palma, esa palma Esa palma La familia Ramos La familia Taucusi La familia Fauta, la familia Contreras, unidos en este matrimonio 2024 de Neiso y Dina. ¡Felicidades chicos! ¡Felicidades! ¡Esos aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Por supuesto, también ya se viene Duzurita de Tayacaja, Shamir Huamani, Cariño Mix. ¡Adiós! Ahí están, por supuesto, los familiares, amistades, concurrentes, amigos que están presentes en este matrimonio 2024. Y están acompañando a Leison y Dina. ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Esas palmas, esas palmas! ¡Por qué está Pantlónica, conquistadores del Perú! A ver, invito a todos los familiares Donde se cuenta la familia Ramos Ataucusi La familia Pongar Contreras Ahora sí Ya me comunican que ya Ha culminado el dadubio azul Felicidades, feliz matrimonio de Ison y Nina Esos aplausos Esos aplausos señores Y vino a ver una tresurra hacia los novios Tresurra por los novios Jijip 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 Esos aplausos Así que bonito, también ya me comunican que ya se viene el almuerzo Ofrecido de parte de los familiares de Ison y Nina Feliz matrimonio de Ison y Nina Que lo pase muy bonito Que lo pase muy especial Hoy en este día muy especial para ustedes Feliz matrimonio de Ison y Nina Ahora invito a ver donde se encuentran los solteros A ver para poder A ver donde se encuentra algún soltero A ver Invito a algún soltero A ver algún soltero Para poder realizar el lanzado de Phuket A ver solteros 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 Esta tarde Si o no Solteros de Phuket Arriba la mano Solteros ¿Quién se quiere casar? ¿Qué has hecho? De Ison Dicen Solteros Y está por supuesto Estamos acompañados De un equipo de producciones De audio y video Espinosa Que está por supuesto En este lindo matrimonio De Ison y Nina A ver invito a todos los solteros Solteros de la familia Ramos Ataucusi Solteros de la familia Paucar Contreras A ver invito Invito a todos los solteros Solteros Solteritos Ahí están los solteros 20-24 He dicho soltero No padres solteros Ojo 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 Solteros Pero con bendición Me dicen por ahí Ahí está Ahí está Solamente hay tres solteros Si A ver Ahí están los solteros Arriba la mano los solteros Arriba 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 Ahí está Solteros 20-24 Los codiciados Ahí está Ahí están los A ver a ver Ahí está Una vueltita Arriba las manos Arriba Despídete de la soltería Ay 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 No se haga algo Fiesta A ver a ver Solteros 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 A ver No hay más solteros Por favor Para cargar al novio Ven Joven A ver A ver Bailando los novios Ahí están los futuros novios Pasen más solteros Por favor Para cargarle Más 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 Un peso Ahí están los novios Los futuros novios Mal por favor Solteros 20-24 Pase 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 Ya Una vuestecita Una vuestecita Una vuestecita Una vuestecita Eso A las dos Y a las Y a las Tres Nadie se quiere caser De nuevo Una vez más eso Una vez más Una vez más Una vez más Una vuestecita Una vuestecita Giren Pase Chicos A ver Una vez más A la una A las dos Y a las Y a las Tres Ahí están Sos aplauso Para el futuro novio Solteras Pasa mami Pasa Pasa Tú también Tú también Bailando Pasa 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 Solteras Entra Cuidado el cuerpito Entra A ver Solteras No hay más Acá está Solteras Solteras A ver Tonillo Tonillo A ver Si estás casada Hermanos Te hago Eso 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 Qué rico Eso Solterita A ver 24 Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Preparados Chicas Preparados Preparados Míralo bien Míralo bien ¿A quién? Otra vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Para que puedan ver Los solteros Los solteros Chicas No se pasen Eso Eso Ahora sí A ver Ya preparadas Chicas A ver Yadina Preparada Lista A ver A la una A la dos Y a las Y a las Dos y medio Dos y cuarto Y a las Tres No se quieren casar A ver Una vez más Una vez más Una vez más Lina Una vez más Una vez más Solteras Ahí están las solteritas Ahí están las solteritas Eso Ahí están las Machitas Eso 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 Rico Sí Por qué Esta folclórica Comisadora De Perú A ver Una vez más A la una Y a las dos Y a las Tres Se pasó Y están haciendo también las resistibles Comanas Comanas Una huetecita Una huetecita Una huetecita Pues chicas Una vez más Preparada Lina A la una A las dos Y a las Tres Ahora sí Es como los Aplausos Para la futura Novia Para los futuros novios Por supuesto También estaremos Acompañados Preséntense 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 Preséntate Caballero Eso Jocana Chicos A ver Primero Preséntense Ahora bailen Bailen Tu número de Whatsapp Besito Besito Esos aplausos Para los futuros novios Futuros novios Vente 24 Besos aplausos Los aplausos Aplausos También para la Orquesta El almuerzo Ahí está el rico aguadito Para toda la familia Para todos los invitados Ahí está el papá Está moviendo La carne La carne Buena papi Buena Buena Arriba Arriba La familia Arriba 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 Baila Baila Nuestro rico Santiago La chicha La chicha Ayayay Porque estamos En el medio De la indacharte Salud, salud Eso Bailando Los santos Bailando Porque ellos son la original ¿Por qué? Porque ellos son la original del sentimiento Perú Y bueno chicos ¡Qué miedo! ¡Suscríbete al canal!